Yo quería que el video no fuera tan aburrido, pero nunca me imaginé que me iba a dejar el colectivo. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Si todavía no te suscribiste, hacelo dale porque hoy nos vamos de aventura en el General Urquiza. Salimos desde la terminal de Rosario y nos vamos directo para Córdoba Capital. Vamos a estar haciendo una serie de videos. Activa la campanita para no perderte nada. Hola de nuevo desde la terminal de Rosario. Nos vamos por General Urquiza hacia Córdoba Capital. Y quédate ahí porque te lo voy a mostrar todo como siempre. Vamos a ver qué onda la confortabilidad de ese colectivo. Y si no muero en el viaje porque casi todos los que van a Córdoba son lecheros. Es decir, que van parando en todos los pueblitos. Y eso. Veremos. Este es el fin de semana largo de agosto. Y elegí Córdoba Capital para pasar unos días. Así que te conviene suscribirte porque te voy a estar mostrando todas las actividades que voy a estar haciendo. Y te voy a dejar obviamente las mejores recomendaciones. Como siempre. El Poli se anuncia a Catamarca y sale de la plataforma 2 a 14. ¿Cómo compré el pasaje? Lo compré a través de una de las plataformas que venden los pasajes online. Hay varias. Ahí está la central de pasaje. Plataforma 10. Un par más. Que la verdad hoy no recuerdo porque tampoco las uso. Sí, obviamente te sale mucho más barato si vos venís y lo compras en boletería. Pero yo soy muy vaga y lo compro online. Y te cobran gastos por usar la plataforma. Un huevo. Este pasaje me salió 9.600 pesos. Solo en la ida. La vuelta me salió un poco más barata. Voy a estar mostrando otro servicio de colectivo de otra empresa. Que no conozco. Nunca viajé. En el Urquiza sí he viajado. Porque bueno, tengo familia en Córdoba. Pero en esta otra que les voy a mostrar cuando regrese. La verdad que no tengo ni la menor idea. Capaz que ni existe. Mirá lo que se avecina a la vuelta de la esquina. El Urquiza rumbeando. Te dejo muchos links útiles en la descripción de este video. Te recomiendo que los mires. Porque hay un montón también de descuentos específicos para viajeros. Vamos a ver el coche. Bueno, acá vemos el espacio que hay entre los pies. Este es un coche semi cama. Lo que no tenía era para guardar mi bolso ahí arriba. Solo un huequito. Miren lo que son esos asientos. Como súper acolchonados. Ahora vamos a ver el baño. Como en todos mis videos de transportes. Desde ya les digo, miren mi cara. Pero bueno, a ver cómo se bloquea esto. No me dan ganas de nada acá. En este baño. Es muy chiquitito. Y el mantenimiento la verdad que no está bueno. Miren lo que es. Quiero hacer un par de sesos. Miren qué copa dos. Los asientos. Es el más barato. Compré el más barato. Me resultó súper súper cómodo. La verdad. Muy bien. Ahora el baño. Y ahora el baño. Necesitarían como un mantenimiento durante todo el viaje. Porque no sé de dónde sale. Pero sí sé que va a Catamarca. O sea, son un montón de horas. Ahora vamos dos horas. Hace dos horas que salimos desde Rosario. Y no ha parado en ningún pueblo. Bueno. Primera parada. Paramos en Belville. En el parador San Cayetano. O sea. Generalmente siempre para acá. Es un parador que antes me daba miedo. Pero la verdad que. Lo modificaron bastante. Está muy lindo. Y lo que tiene es que. O sea. Hinchan las bolas. Que pare un montón de veces. Porque que les llega rápido. Pero también está bueno para estirar las piernas. Que pare. Y. Les quería. Les quería volver a recalcar. Que estoy impresionada con esos asientos. Están todos acolchonaditos. Son súper cómodos. Lo único que tiene de malo. Es que por ahí el rebatible no funciona muy bien. Entonces no me quedo acostada siempre. Sino que es como que tengo que otra vez volver. A recostar. Bueno. Estiro las piernas. Y seguimos viaje. Yo quería que el video no fuera tan aburrido. Pero. Nunca me imaginé que me iba a dejar el colectivo. Me dejó. O sea. Fui al baño. Y se fue. No sé qué voy a hacer. Hasta la computadora deja ahí arriba. Nada. Una. Bueno. Nos subieron a otro colectivo. Nos van a llevar hasta Villa María. Pero. Todas mis cosas. Y la de las chicas. Acá está Chechu. Acá está Pato. Quedaron. Arriba. Del colectivo. Bueno. Suscríbanse al canal. Para más aventuras. Bueno. Con esta cara. Logré llegar a Córdoba. Se terminó. Ese viaje espatoso. Acá estoy con Pau. Que es la que venía al lado mío. Sentada. En el cole. Y nada. Le avisó al chofer. Que me habían abandonado. No le dio bola. No le dio bola. Así que. Nada. Ya sacarán sus propias conclusiones. Yo no les voy a. Recomendar. Ni el chofer. Conmigo no se porta bien. Y con las otras chicas. Tampoco. Así que bueno. Nos vamos. Al primer tour. Gracias.